Voy a pagar una manda al que me hizo un gran favor Al santo que a mi me ayuda yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía que no venía a Culiacán A visitar tu capilla y a venerar este altar Sabes que no podía por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año por eso ahora vengo a verte Que Culiacán a Colombia, que viva Jesús Malverde Este santo del colgado me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una vela siempre prendida en tu honor Y cargo yo tu retrato por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos cuento con tu bendición Pese a que tanto te rezo, yo nunca te pido nada Humildemente hoy te pido, con los Juárez y Tijuana La parte de Guerrero y la sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos, tu milagrón generoso Yo volveré hasta el otro año por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado y por ser tan milagroso Gracias por ver el video